Baila, baila Me parece que no sé, es un desastre Y tengo unas bucaneras también negras Que ya son las últimas puestas Hablaba con los chicos de mi producción Porque ya se va el verano El invierno, perdón Y se viene el verano Vuelta, me dice Ay no, por favor, ahí está bien Estamos acá, acá estamos Ay, se pierde el camarógrafo Digo que en realidad es un vestido de media estación Y las botitas son como invierno Pero ya se llega la primavera El mes del amor Eso que todos nos enamoramos Y que nos pica la panza No, como es que nos da retorcejones Maripositas Maripositas Era que íbamos a poner un micrófono detrás de cámara Para que el camarógrafo, no sé qué pasó No, no dormimos No dormimos Digo las maripositas en la panza Es que conocí un chico en la matiné Las chicas que van en la estudiantina En el boliche en el día de la primavera En el estudiante Y así se enamoran Y después forman familias Por favor, esta primavera Y después un bebito Y así Bien, bien, bien Digo, ya llegamos al final de agosto Y ya entramos septiembre El mes de la primavera Y también el mes de Ya lo dije el bloque anterior El mes de mi aniversario Festejo Cumpleaños en el Teatro 25 de Mayo Que voy a estar presentando Muchas, muchas, muchas canciones Antes de presentar esta canción Que es una canción mía Desde mis comienzos Vamos a hacer como un recorrido Quiero agradecer Quiero saludar a todos los chicos Que estuvimos festejando El Día del Niño El domingo pasado El 18 Domingo 18 de agosto Estuvimos En realidad mi mamá Teresita Argañara Quien mandó un beso Grande Agasajó a muchos, muchos niños En su sede Y la verdad Había, creo que más de 500 chicos Con sus mamás Nunca vi tantos chicos En todos los años Que mi mamá viene celebrando Así que, bueno Le mando un beso a ella A toda la gente Que estuvo presente Que se acercaba Que me comentaba Que veía el programa Y todo Les mando un beso gigante Gracias por seguirnos Por acá Por las redes sociales Y bueno Y bueno Y en todos En todos los acontecimientos Digo Presento Este tema Muy bonito Que yo grabé En mis comienzos Que la verdad Me parecía Un poco raro Así De Ay, grabar esta canción Gustará No Pero ahora Viendo todos los artistas Y todos los cantantes Están llevando A sus versiones Estas canciones De antaños Por esto Esto es el segmento retro Vamos a presentarles Parece Esta canción muy bonita Que se llama Me siento sola Vamos ¿Por qué no vivo Sin tu amor Sin tus caricias Sin tu voz ¿Por qué me duele despertar Solo en la casa Si no estás Siempre esperando Si vendrás Imaginando Dónde estás En tus brazos Mi marat Quien a tu lado Dormirá ¿Por qué no vivo Sin tu amor? Tantos recuerdos Tengo hoy En este cuarto Donde ayer Nos confundimos Piel a piel Yo a ti no vivo Sin tu amor Quiero tu cuerpo Acariciar Quiero que vuelvas Como ayer Estoy cansada De llorar Por favor Me siento sola Solo quisiera Yo saber Si aún me añoras Pues solamente Quiero un poco De felicidad Yo no te puedo No te quiero olvidar Por favor Por favor Me siento sola Solo quisiera Yo saber Si aún me añoras Pues solamente Quiero un poco De felicidad Yo no te puedo No te quiero olvidar Porque no vivo Sin tu amor Sin tus caricias Sin tu voz Me duele despertar Solo en la casa Si no estás Siempre esperando Si vendrás Imaginando Donde estás De tus brazos Mimarás Quien a tu lado Dormirá Por favor Por favor Me siento sola Solo quisiera Yo saber Si aún me añoras Pues solamente Quiero un poco De felicidad Yo no te puedo No te quiero olvidar Por favor Me siento sola Solo quisiera Yo saber Si aún me añoras Si aún me añoras Lloras Pues solamente Quiero un poco De felicidad Yo no te puedo No te quiero olvidar Hola soy Morena Cumbia Y te invito a seguir Compartiendo La movida Trope